Tú comentaste ahorita que yo tuve la visión, eso significa que podría interpretarse que yo, cuando mis niños estaban bebés, yo dije, algún día cuando crezcan, yo los voy a meter a bronco, en lo absoluto, ¿sabes qué maravillosa circunstancia se dio? Esto se dio gracias al retorno ese del gigante de América, si no se hubiera ese retornado, yo ya me hubiera retirado de la música como solista, y los muchachos tal vez seguirían picando piedra con trotamundos, o a lo mejor tendrían éxito, no sabemos nada, y se dio por eso, y soy el tipo más feliz del mundo y más bendecido. Compañeros, estoy enloquecido, martínez de la garza punto com, porque estoy con... ¡Bronco! Eso chingado, me encanta como gritan ese numerito. Fíjate que Blanquita, nosotros seguimos buscando nuestra mejor canción, a pesar de tantas canciones exitosas que la gente nos ha regalado, Bronco no para, sigue buscando, sigue buscando con qué seguir estando en el corazón de la gente. ¿De quién es suya? Del Cimental de Durango. ¡El señor! Sí, no, pues ¿cómo lo voy a decir? José Guadalupe Esparza Jiménez, ¿cómo no? Esta mujer mitotera me pone esos zapatos. Yo no le puse así, vaya. Bueno, a lo que venimos. A lo que venimos. ¿De qué trata la rola? ¿De qué trata la rola? ¿De qué trata cómo se llama? Es una canción muy alegre, muy contenta, muy diferente. ¿Para bailar? Sí, mucho ritmo, mucho sabor. Necesitamos alegría en estos tiempos, necesitamos bailar, incitar a la gente a que baila, que se divierta y que se la pase bonita. Oye, pisteadora, claro. ¿Tiene rolas pisteadoras? ¿Qué viene para cerrar el año con Bronco? Bueno, gracias a Dios la gira del Tour 45, no hemos parado, vienen todavía muchas fechas, vamos a terminar en Sudamérica ahora en noviembre y regresamos para retomar unas cuantas fechas que tenemos todavía para acá, para México. Estamos en Veracruz, entonces la verdad que vienen muchas cosas todavía antes de cerrar este año y prácticamente ahorita ya estamos preparándonos para la siguiente gira del próximo año que viene todavía más pico zona, viene más alegre y con más ambiente. Y van a ir a más lugares, me imagino que no han ido nunca. Claro que sí, vamos a, inclusive pues vamos a retomar algunos lugares que no pudimos visitar por alguna circunstancia u otra, pero sí, desde luego que vamos a visitar hay muchísimos lugares y vienen países nuevos que no habíamos visitado. No, déjame irme acá con mi querido Javi que anda luciendo. A ver Javi, el conejo, muéstralo a la cámara, por favor. No, ahorita está dormido el conejo. ¿Está dormido? Sí, está dormido. ¿Vas a irme o no, Javi? En el Bronco Gym, ahí vamos un ratito ahí entre semana. ¿Por qué no tienes donde ir? No, ya sé, ahí tratamos de aplicarnos un ratito ahí cuando se puede porque siempre andamos de gira, pero cuando se puede vamos al Bronco Gym y lo esperamos a todos para que se den tiempo. ¿Quién se encarga de oír todo el material que mandan los compositores? Y sobre todo lo que yo le admiro mucho a Lupe es que no nada más graban lo de él, sino que él está abierto a todos los compositores, a la buena canción, ¿no? Así es. Pues él nos ha enseñado también a que hay que darle oportunidad también a otras mentes, a otros compositores jóvenes que ahorita le andan escribiendo de manera diferente al amor. Y pues prueba está en Mil Likes, por ejemplo, esa canción de Rubén Darío, un gran amigo nuestro. ¿No nos va con Milena? Así es, y nos pareció muy interesante la rola. Fíjate que pasa por un filtro, primero el comandante, ¿verdad? Aquí mi padre, Guadalupe Esparza, el cementerio de Durango, creo que tiene que ese primer filtro a pasar. Estamos realmente muy contentos y muy agradecidos con él, que él está abierto también a otro tipo de letras, a lo mejor a los que no están acostumbrados. Pero estamos también muy abiertos a escuchar nuevas opiniones también. Papá, apenas aventamos ahí el sablazo de que ya andamos grabando, ya andamos, y todos los compositores y amigos nuestros, órale, ahí les va, ahí les va, y a veces nos encancionamos mucho, ¿no? Pero yo creo que la canción, mi papá siempre ha dicho, desde un principio te tiene que enamorar, con las primeras palabras que escuchas, esa canción te tiene que convencer. Entonces, esa es la manera en cómo la hacemos. ¿Me quiero ir, Arsenio? Oye, las fanáticas de Bronco, las fanáticas de Bronco siempre han sido, pues, aventadonas, besuconas, te abrazan, se trepan al escenario. ¿Cuál crees tú de todos los lugares a donde has ido con Bronco? Que sean las fanáticas más atrevidas. Ay, caray, me lo pusiste muy bien. En todos lados, ¿no? Aquí, aquí en México, aquí, precisamente aquí donde estamos, aquí hay unas cuantas así, y sobre todo, fíjate que mucho para allá, para Centroamérica y Sudamérica, se da mucho eso. Sí, Argentina, che querido, ¿viste? Tienen una forma de expresar bastante… Intensa. Así es, esa es la palabra intensa. ¿Y las paraguayas? También, claro, sí. ¿Cómo era Rojajú Paraguay o cómo? Rojajú Paraguay y ¿cuál era la otra? Esa, la que dijo René. ¿Cómo, cómo, cómo? Y hasta ahí por ahí. Y hasta ahí por ahí. Ay, no me estás albureando, ¿verdad? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Como mujer bella, ¿no? Ah, bueno, no me estás piropeando, entonces. Claro. Aquí tengo… Solo se empina, Ariana, solo se empina. Aquí tengo… Mira, estoy temblando, siempre me pone nervioso este hombre. Oye, La oscura huella del camino, que estaba muy platicado este libro, aquí está. Sí me lo trajo el señor. Sí, claro. Fíjate que ese disco nació en plena pandemia. En plena pandemia me agarré mi diario y ya puñe letras. Su libreta. Alguna experiencia de lo que significa a la gente que se mete en este camino, tiene que ser muy valiente a prueba de todo, todo terreno. Correcto. Obviamente en primer plano tiene que tener un talento que hay que compartir con la gente. Hay gente que no lo tiene y de todos modos se desbarata y anda haciendo muchas cosas. Para nosotros eso es importante y se me ocurrió escribir que la gente no vea que es tan fácil esto. Hay grupos que se la pasan toda la vida luchando toda la vida, se hacen grandes y no pasa nada. Correcto. Esto es muy incierto y describo ahí mis experiencias que he vivido de otros compañeros, lo que hemos hecho. De alguna manera está en la oscura huella del camino, no que todo está iluminado. No, yo espero que aquí venga porque acuérdense que yo anduve en ese autobús muchos años en ese camino con ustedes y ojalá y venga aquí en este libro. Oiga, le gustaba la carne seca. Y a usted el café negro. Sí. Oiga, oiga, oiga. La huella del camino, cuando ustedes prestaban el equipo a quien se le ofreciera. Claro, claro. Pero luego a nosotros no nos lo prestaba todo el mundo. ¿Eso va a venir aquí? Claro, mira, es parte de esto. Va a venir también esas cosas, ¿no? Ese tipo de detalles, por ejemplo, cuando ya tienes el éxito nadie te la perdona. Exacto. Y estás con la mortificación de que le vaya bien. Y cuando no lo tienes nadie te pela. Nadie te pela absolutamente y tú te desbaratas y no pasa nada. Y entonces no es como ir trabajando, no hay como ir trabajando con calma, con armonía, como en este caso Bronco lo estamos haciendo. A todo dar, aplaudimos el éxito de los demás. Y a caray, qué bien lo están haciendo esos muchachos. Oiga, pero lo quiero felicitar mucho porque usted tuvo la visión, la inteligencia emocional y musical para darle la bienvenida a sus hijos, que le dieran ese refresh a Bronco. Hoy Bronco, tienen más de 10 años ya con este concepto y yo que estuve ahí más, ¿no? ¿Cuántos tienen con este concepto? 14, 13, 14, bueno. Yo que estoy desde, estuve con ustedes, bueno, Eric no me tocó, pero me tocó Ramiro Delgado y conocí al Bronco, digamos, de antes. Este Bronco, Rilowell, le digo yo, refrescado, me encanta este sonido y siguen vigentes, siguen llenando los lugares donde se presentan, siguen vendiendo su música y eso no merece más que muchos aplausos. ¡Aplaudan todos los que están aquí! ¡Eso! Porque la verdad, ¿qué le dice el público? Porque ya la mitad no está jugando a los ojos. Mira, tú comentaste ahorita que yo tuve la visión, eso significa que podría interpretarse que yo, cuando mis niños estaban bebés, yo dije, algún día cuando crezcan, yo los voy a meter a Bronco, en lo absoluto. ¿Sabe qué maravillosa circunstancia se dio? Sí lo sé. Esto se dio gracias al retorno ese del Gigante de América. Exactamente. Si no se hubiera ese retorno, yo ya me hubiera retirado de la música como solista y los muchachos tal vez seguirían picando piedra con trotamundos o a lo mejor tendrían éxito, no sabemos nada. Y se dio por eso y soy el tipo más feliz del mundo y más bendecido. No, y a mí me gusta mucho verlos porque, no sé si toda la gente se dé cuenta, yo creo que sí, el orgullo con el que los ve. Cuando ellos están cantando y usted está atrás, que están tocando el baño, y voltea a verlos. Soy el corista de ellos. Sí, pero los ve de una manera, con un cariño maravilloso, eso me encanta. Mándele besos a sus fans. A todos nuestros fans. Mi agradecimiento total por aceptar ya este cambio tal vez tan extremoso al principio y tan difícil de ir metiéndonos otra vez y que hoy gracias a ustedes ya tenemos una identidad, bueno, tienen una identidad propia los muchachos, tienen sus clubes de miradoras individuales y todo eso, creo que lo hemos logrado y eso se agradece con todo mi corazón. La verdad, esto es algo muy complicado que pudiera suceder algo con esto. Ya lo sé, yo tenía pavor, quiero decirte que yo tenía pavor. Sí, claro. Te debo confesar. A todos, nosotros también, sí, sí, no, más nosotros, porque también por lo mismo, siempre crecimos con la música de Bronco y con la trayectoria detrás del escenario, entonces sabíamos el gran compromiso que había y al momento en que se llegó el tiempo de estar nosotros arriba del escenario, no había nadie más asustado que nosotros, pero bueno, agradecidos con todo el público, con toda la gente. Ahora, en el caso de este, del aniversario del Tour 45, este, Monterrey, para nosotros… ¡Supén! ¿Cómo les fue? No, 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 de lo mejor, la verdad, de una arena llena, hoy que estamos acá en la arena CDNX también con un solao, súper agradecidos porque ahí se ve todo este trabajo que hemos tenido, todas las mortificaciones, preocupaciones que tenemos para realizar todos estos eventos y que la gente nos responda de esta manera, es lo mejor para nosotros. Yo quiero compartir con el público que me pongo muy emocional siempre que hablo con estos señores, porque veo a este muchacho ya tan grande, bueno, tan joven, pero tan grande, esa carita chorreada, personaje principal de una canción de Lupe Esparza, y verlo ahorita en el escenario haciendo todo lo que haces y fuera del escenario, llevando las riendas de lo que es ahora Bronco, de verdad, no sabes la emoción que me da y lo que te felicito por eso, porque lo estás haciendo muy bien. No hombre, gracias, gracias Bronquita, y pues desde luego que es un gran equipo, que es el que nos rodea a nosotros, cada quien nos toca poner ahí una parte muy importante de la agrupación, cada uno de los integrantes de nosotros, mis hermanos, que sin duda alguna han hecho que también… ¡Al saludos a la Luna! ¡No! ¡A Lorena! ¡A la Lore, a la Lore! ¡Sí, todos los que estamos aquí involucrados, y desde luego que mi padre, que es el que nos ha permitido… ¡La señora Benavidez, no te olvides! ¡No, doña Marta es la buena! ¡No, no! ¡Ella está tomando besos! ¡No, no, montando la lana! ¡Por supuesto, no debes ser, bebé! ¡Sí, a lo menos! ¡Qué, qué es esto también! ¡Nada, nada, nada! oiga, yo ya regreso con ustedes al foro compañeros, pero no me puedo despedir sin agradecerle a Adriana Castro esta entrevista porque de verdad que bueno, Adriana todo lo que pidas será concedido besito de ver besito regreso con ustedes al foro compañeros al foro compañeros